No, ya. 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 De nuevo, lo dejo. ¿Eh? No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Le pedí la revancha al del... del carro viejo. Ahorita lo voy a buscar de nuevo. No, ya. Dejena buscando. ¿Y ya viste qué es lo que le están poniendo? ¿Qué le están aventando? ¿Al Morón no? No. ¿Qué le están aventando? Gasolina. No, le escuchan bien. No, ya. Y nada más le iba a dar un jalóncito en Leo, ¿eh? Ajá. Ay, es igual de caliente que tú. Lo dejó. Lo dejó. Y por un chin...